¡Hola! Tenemos nuevas funciones del show Liniel. Les dejo en la descripción las entradas para Rosario y Mendoza en Argentina, Mostazal y Santiago en Chile, Montevideo en Uruguay y Lima en Perú. ¡Nos vemos pronto y que siga el caos! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo video donde vamos a ver 20 niños que nacen una vez cada un montonazo de años. Vamos a ver gente con condiciones muy extrañas, así que antes que nada no olviden dejar vuestro like, suscribiros y vamos a ver el video. ¡Ok chicos! Ya estamos aquí, así que vamos a ver esto de 20 niños que nacen solo una vez cada mil años. Vamos a ver qué tan únicos son. Cuando ves por primera vez a Ali Usain Khan, podrías pensar que tiene más de 80 años. Pero no, Ali tiene solo 14 años. Nació con una condición difícil llamada progeria. ¿Qué es eso? La progeria es muy rara y causa un envejecimiento rápido. Chicos, es como... ¡Qué loco! ¡Onda! Se ve que envejece mucho más rápido que nosotros. Solo hay 80 personas en todo el mundo que viven con esta condición. Solo 80. Ali no era el único de su familia. Sus padres tuvieron otros 5 hijos con la misma condición. Chicos, entonces es que era algo hereditario de los padres. Porque si tuvieron 5 hijos y que a los 5 le pasó lo mismo, entonces debe ser algo que fuese hereditario. Número 19 Ok, vamos a ver. Nadie Jordine Brolin es una niña súper pequeña por una razón. Porque a la edad de 12 años tiene el peso de un niño de 2 años y mide menos de un metro de largo. Cuando nació era tan pequeña que las enfermeras la llamaban pulgarcita. Según los médicos, había una pequeña posibilidad de que sobreviviera y probablemente tuviera una lesión cerebral. Pero la niña lo logró y finalmente fue diagnosticada con el anismo primordial. Del cual solo 100 personas en el mundo lo han hecho. ¡Qué loco! Número 18 Todas las chicas probablemente se pondrían celosas después de ver las pestañas de este niño. Muy invasión a F, tiene solo 11 años y sus pestañas... Chicos, esto tiene que ser un récord Guinness. Onda, fijaos en esas pestañas. Tienen que ser las más largas del mundo con diferencia. Las pestañas miden 5 centímetros de largo. Cuando se le preguntó al niño si la longitud de las pestañas lo hacía sentir incómodo, dijo que no. Agregó que lo hace sentir especial y que realmente le gusta tenerlas. ¡Guau! Cuando su padre era niño, también tenía pestañas largas. ¡Claro! Pero largas al punto... Eso tiene que ser un récord Guinness, sí o sí, ¿eh? Número 17 A veces estornudar es un alivio. Pero no para Kathleen Thirling, porque esta niña estornuda miles de veces al día. Lo hace al menos dos veces por minuto y a veces estornuda hasta 20 veces por minuto durante 15 minutos seguidos. ¿Por qué? Pero no siempre fue así. Comenzó cuando cumplió 12 años y los médicos le explicaron que tiene una rara afección llamada tic. Número 16 Chicos, eso sí que era raro de verdad. Luciana Vulcán es una niña con una rara condición que solo 800 personas en el mundo sufren. ¿Qué le pasa? Puede que no lo creas, pero ella se está convirtiendo literalmente en una estatua. Esto se debe a que sus músculos, tendones y ligamentos se están volviendo tan duros como los huesos y desafortunadamente no hay cura que pueda ayudarla. Existe un alto riesgo de que quede inmóvil, pero los médicos todavía esperan que no llegue a eso. Onda, como que se le calcifican las... Todo, ¿sabes? Onda, como que todo se le convierte en hueso. Chicos, hay enfermedades que yo no sabía ni que existían. Número 15 Probablemente hayas visto personas con ojos de diferentes colores, donde un ojo es azul y el otro es marrón. Pero ¿alguna vez has visto a dos hermanos que tienen exactamente el mismo color de ojos? Conozcan a Mehmet y Keren, dos hermanos que nacieron con la condición conocida como heterocromía completa. Lo que significa que sus ojos tienen dos colores diferentes. Número 14 A ver, lo de la heterocromía, chicos, yo ya sí lo había visto eso, pero no que en... No en dos hermanos. Naryllana es una niña de 8 años de edad, llamada Siberian Snow White. La niña es albina y ha sorprendido a muchas agencias de modelo con su apariencia única. Como pueden ver, tiene un hermoso cabello blanco pálido con una tez clara. Curiosamente no hay otros albinos en su familia y de hecho ella es la única con el pelo blanco. Muchas agencias de publicidad y compañías la invitan a modelar para ellos, pero la madre de Naryllana cree que todavía es demasiado joven para eso. Chicos, qué loco. Onda, no sabía que si tú no tenías antecedentes de personas albinas, tú podías, tu hijo podría ser albino. Tres Johnson es más que un chico inusual porque literalmente tiene dos caras. Nació con... ¿Por qué? Qué loco. Con una rara condición llamada duplicación craneofacial. Los médicos fueron extremadamente pesimistas cuando nacieron... Es verdad, es como que tiene además dos narices, si os fijáis, ¿vale, chicos? La boca como que parece que la tiene partida por aquí, ¿vale? Pero lo que más sorprende son las dos narices. El niño explicaron a los padres que su hijo probablemente no sobreviviría. Pues lo hizo. Sin embargo, tres no se rendiría y en 2017 celebró su cumpleaños número 13. ¿Qué milagro es? Ok, número 12. Conoce a Hare y Halana, una niña de cinco años de Nigeria que ostenta el título de la niña más bella del mundo. Su cabello rizado y sus grandes ojos pueden encantar a cualquiera. Pero que creía que tenía los ojos azules, chicos. No se puede negar que tiene una apariencia extraordinaria y gracias a esto ha tenido muchas ofertas de agencias de modelo de todo el mundo. Número 11. Ok, chicos. ¿Alguna vez has tenido problema a causa de tu cabello? Probablemente no. Pero Farouk James, un niño de ocho años del Reino Unido, tiene estos problemas todos los días debido a su largo cabello natural. Pero a ver. El problema, si tienes problemas con el pelo largo, no sé. ¿Por qué? Según varios artículos, se dice que su cabello fue la razón por la que se le negó la admisión a varias escuelas. ¿Por qué? La madre del niño dice que hasta el día de hoy todavía no ha encontrado una escuela para él mismo. ¿Qué tan extraño esto es? A ver, su pelo. Onda, si le gusta así el pelo, ¿por qué le niegan ir a la escuela? No lo entiendo, chicos. Onda, me parece una tontería. El corazón es uno de los órganos más importantes que tenemos. Uno de los que más. ¿Y te imaginas lo peligroso que podría ser si nacemos con el corazón en el exterior? Esto es exactamente lo que le sucedió a Bir Sabilla, una niña cuyo corazón está en un lugar muy inusual. Como podemos ver, su corazón está en el exterior de su pecho. Ella nació de esta manera, por lo que su corazón no está protegido por su caja toráxica y músculos abdominales. De hecho, este caso es tan único que ocurre solo uno en un millón de nacimientos. Chicos, si el corazón no está como muy abajo, donde el corazón estaría un poco más arriba, en ese sentido, qué loco, ¿no? Número 9 Le salió el corazón para afuera. ¿Alguna vez has oído hablar de una tribu en algún lugar de África que usan anillos alrededor de sus cuellos para hacerlos más largos? La siguiente historia, sin embargo, no es sobre esta tribu, sino sobre un niño chino llamado Fu Bengui, que tiene un cuello extremadamente largo. Nació así y además sufre de algunos otros trastornos. En lugar de tener solo 7 vértebras en el cuello, que todos tenemos, Fu tiene 10. Esto hace que sea difícil para el niño caminar. Su padre finalmente decidió que era mejor para el niño someterse a una cirugía que le hará la vida más fácil. Anda, capaz le quitan vértebras, perdón, del cuello, como para rebajarle el cuello. Número 8 Número 8 Ok, chicos, es verdad que hay gente muy inusual. Nia Flalo es una niña de 5 años, de Tel Aviv, en Israel, que se hizo conocienda por su hermoso cabello grueso. Es directo, vaya pelazo. Se convirtió en una sensación de Instagram y las fotos de ella se volvieron virales en internet. Sin embargo, hubo personas que se mostraron escépticas y dijeron que su cabello era falso. Pero esto probablemente sea solo celos porque muchas chicas sueñan con este tipo de cabello. Bueno, chicas, chicas y chicos, gente, a mí lo que pasa es que nunca me he podido dejar el pelo un poco más largo como para hacerme aquí alguna coleta, porque no me crece. Y es modelo, tiene varios estilistas y realmente... Onda, es verdad que no me crece el pelo, ¿eh? Número 7 Número 7 Ya hablamos del pelo más largo o de las pestañas más largas, pero Isaac Johnson es un tipo conocido por su boca grande. ¿What? Sí, no estamos bromeando, porque Isaac tiene la boca más grande del mundo e incluso ha sido incluido en el libro Guinness de los récords mundiales. El adolescente rompió el récord mundial con la apertura de la boca, que ahora mide 10.2 centímetros desde sus dientes superiores hasta sus dientes inferiores. Literalmente se puede comer una manzana, tipo, se puede meter una manzana en la boca. Onda... Número 6 De locos, de locos. Lola y Claire Hartley nacieron con una rara condición llamada microcefalia, lo que significa que naces con una cabeza y un cerebro extremadamente pequeños. Claire era la hermana mayor y sufría de enanismo y otras condiciones raras. Lola era más joven y tenía microcefalia y enanismo. Chicos, yo este caso ya lo he visto. Cuando nacieron las hermanas, los médicos dijeron que no tenían grandes posibilidades de vivir más de un año. Pues ahí está. Sin embargo, mostraron al mundo entero que eran verdaderas luchadoras, ya que Claire vivió hasta los 13 años y Lola vivió hasta los 17. Número 5 Mirando a Alexandra Sian, su edad es difícil de estimar. Te sorprenderás por completo cuando descubras que solo tiene 14 años. Y es ir de 10 a 15. Alexandra nació en Filipinas y mide poco menos de 140 centímetros. Ah, es pequeñita. Mientras que un niño de su edad normalmente debería medir alrededor de 165 centímetros. Bueno, 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 bueno. Ni Evelyn mide eso. A ver, depende. Yo supongo que depende del país, ¿vale chicos? Capaz con 14 años mides 1,40 y estás súper bien. ¿Sabes lo que os quiero decir? A lo que me refiero, medir 1,40 no es nada malo. La niña tiene una condición rara que hace que su cuerpo se parezca más al de un adulto. Cuando Alexandra publicó fotos de sí misma en internet, rápidamente se convirtió en una sensación del mismo. Onda. Número 4 Evelyn mide 1,60. Aria Permana fue nombrado el niño más pesado del mundo porque su peso era de 192 kilogramos. El niño de 10 años de Indonesia tuvo que superar varias cirugías plásticas para perder peso y poder regresar a la escuela normalmente. Pero, ¿cómo engordó tanto en primer lugar? Bueno, comía poco saludable. Aria normalmente comía al menos 5 comidas al día que consistían en fideos, arroz, carne y pescado. Pero el mayor problema era que lo consumía en grandes cantidades, junto con grandes cantidades de cola. Eso te iba a decir yo. Onda. Comer comía sano, lo que pasa es que comía mucha cantidad. Número 3 Este niño de 11 años de Filipina, cuyo nombre se desconoce, nació con una rara condición que hacía que sus piernas parecieran piernas de flamenco. ¡Qué loco! Debido a este suceso, sus rodillas se doblaron de manera incorrecta y tuvo que someterse a una cirugía para normalizar su vida. Ahora está aprendiendo a caminar de una manera nueva y esperamos que lo haga para que pueda volver a vivir normalmente. Sí, seguro que sí, chicos. Número 2 ¡Qué loco! Brock Brown es un niño gigante que mide unos increíbles 236 centímetros de altura. Chicos, 2 metros 36. Mirad la nevera, es mucho más alta que él. En este momento fue coronado el adolescente más alto del mundo y los médicos pensaron que no llegaría a su edad adulta. De hecho, Brock nació con el síndrome de Sotos, un trastorno genético conocido principalmente como gigantismo cerebral, lo que significa que sigue creciendo. Afortunadamente, hoy ha encontrado el trabajo de sus sueños y ahora trabaja en un centro deportivo. ¡Guau! Número 1 Olivia Frankworth es una chica única ya que no puede sentir dolor, hambre o fatiga. ¿Cómo? ¿Cómo que no puede sentir dolor? Sé que hay gente que no puede sentir el dolor por una enfermedad, pero ni hambre ni nada. También podríamos llamarle una chica con superpoderes, a pesar de que los médicos dijeron que es biónica. Desafortunadamente, esta condición super rara conlleva cierto peligro, porque como no puede sentir dolor, podría lastimarse fácilmente, o como no siente hambre, podría olvidarse de comer nada. ¡Eso! ¿Qué te hace único? Chicos, 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 me parece una locura eso, ¿vale? De que no sientas hambre, porque claro, y que no sientas dolor, porque claro, te puedes hacer una herida muy grande, y literalmente, chicos, que no lo sepas. Onda, es una locura. Pero os digo que hasta aquí vamos a llegar, que como siempre, si os gustó el video. Chicos, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y nos vemos en un próximo video. Un saludito y hasta pronto.